11 con 38 minutos en la República Argentina y tengo aquí en la radio a Facundo Gatti ¿Cómo estás Facundo? Buen día Buenos días audiencia, buenos días Gustavo ¿Cómo anda la radio? Bien, siguiendo con la serie de notas tendientes a promocionar los distintos talleres de la Secretaría de Cultura vos Facu estás en el taller de guitarra Guitarra Contemporánea y Música General Buenísimo Buenísimo, como todos los años hace 11 años que el taller funciona ha atravesado un largo camino y es importante, bueno, la gente que años pasados hay personas que siguen cursando a través de los años y hay un montón de nuevas inscripciones y por supuesto desde aquí venimos a alentar al taller ya estamos en abril así que el taller ya está abierto todos los viernes desde 6 de la tarde hasta las 9 de puertas abiertas más o menos dura una hora, una hora y cuarto porque hay recambios pueden ir de 6 a 7, de 6 y media a 7 y media pueden llegarse a la hora que quieren acordar con el profesor y bueno, el estudio del taller es como siempre se dice es aprender a tocar la guitarra rápido canciones que nos gusten acordar y de a poco introducirse más en el terreno de la música claro para no arrancar con algo tan pesado como es la música la lectura y todas esas cuestiones el taller enfoca a agarrar el instrumento a tocar canciones rápidas y a expresarnos y a trabajar canciones durante el año para seguramente a fin de año también tenemos la posibilidad de mostrarlo como hacemos todos los cerreros de fin de año así que bueno, tiene varias fuentes de motivación si la persona no tiene guitarra tiene ahí una guitarra en la Secretaría de Cultura que se puede prestar para el uso o sea que se pueden acercar las personas que no tienen instrumento o sea que hay facilidades de todos los tipos para que puedan aprender guitarra y música en general también hay personas que llevan el bajo llevan otro instrumento de cuerdas que también se puede iniciar en el camino por supuesto que no está habilitado el taller para, por ejemplo, si alguien quiere tocar la batería hoy en día los chicos son modernos y ven el instrumento que está muy de moda no tenemos el espacio ni los materiales para semejante sala acústica y esas cuestiones pero para el estudio de cuerdas y guitarras el taller como estos años funciona y bueno, si quieren también vamos a aprender a cantar y todo lo que envuelve al mundo de la guitarra está disponible el profesor y el taller como todos los años Facu, alguna vez te lo pregunté no hay edad, ¿no? para aprender nunca es tarde y los chicos muy chiquitos yo veo que saben pasar con la guitarra sí, porque 5 años es una edad 5 es la edad justa digamos para la motricidad y para la parte la motricidad no tanto porque o sea, la guitarra criolla o acústica se da una guitarra más chiquita la guitarra media que se compra hoy en día que también se vende que es una guitarra para para que los chicos tengan la posibilidad de que no tienen los brazos para envolver a la guitarra acústica pero es la edad justa porque lo agarran psicológicamente como si fuera un juego sí le gusta interactuar de esa manera y aprenden con mucha más facilidad o sea, porque tienen todavía como la ventaja de estar jugando sobre el instrumento el agarrante también juega todo el mundo juega como un juego la guitarra la música se aprende bien, tengo unas preguntitas ¿cuánto cuesta? dice ¿cuál es el costo? el costo es mínimo es mínimo porque es un taller o sea que vemos porque hay personas personas que a veces no tienen la posibilidad es un taller cultural de la Secretaría de Cultura bien así que se acerquen tranquilamente que el costo es es lo más lo más mínimo que digamos que se cobra ¿pueden ir las mujeres también? dice Alicia varones y mujeres de todas las edades Omar dice quiere aprender a tocar la guitarra dice pero soy adulto dice nunca es tarde nunca es tarde cuando hay ganas de aprender aprende no hay edad Lucas Yoli ¿usted sabe tocar la guitarra? ¿no? y es tan lindo ¿no? la guitarra porque además de ingresar en el fascinante mundo de la música de decir yo quiero estar el día de mañana en un grupo es lindo como terapia sí yo sé ver esas tardes lindas tardes en la plaza los chicos tocando la guitarra eso es maravilloso ¿no? que no debe perderse nunca en los espacios verdes como dicen a veces hay personas que son juzgadas en la sociedad ha pasado durante toda la historia como temerarias o personas tímidas sí las personas tímidas tienen la cualidad de estar más cercanos al arte en anfitratos naturales de piedra que se ven en las ciudades o en las ciudades antiguas yo veo muchas documentales sobre Galicia y un montón de cuestiones que son para ir a tocar música afuera la persona tímida realmente siempre acoja la música el instrumento es verdad y a esa hora de la tarde cuando el sol cuando hay una pareja que se está empezando a querer tiene un noviazgo y hay un chico con la guitarra otro que se va a mate en un anfiteatro de Natura Alpaz muchas de esas imágenes que ponen a la cabeza porque el músico a veces dice no tenés que ser una persona con una personalidad bastante agresiva ni nada para eso no vos sabés que perdón perdón y también como padre si alguna vez algún padre tiene una persona tímida como chico si el cantante es mucho más fácil vos sabés que iba a contar eso bueno vos sabés que yo comencé en esto andando con los grupos musicales y siempre pasaba que vos ibas a un lugar había otro grupo viste vos te mirás con los colegas todo si si el tipo que vos lo veías llegar más calladito sumiso a lo mejor después subía al escenario y la rompía es verdad eso que decís la persona tímida la personalidad musical no corresponde al al impulso que le da el hombre como hombre como hombre o la mujer como mujer es verdad la sensibilidad es lo que más desarrollamos dentro del arte es lo que más permite ver dónde están todas las cuestiones de la vida que lindo es como una psicología como decías vos Gustavo es buenísimo también hay muchos hombres que la han catalogado como la mejor psicóloga muchas mujeres como la mejor compañía por supuesto que no hay vemos en la guitarra también a veces el cuerpo de una mujer si señor vemos la paciencia de una madre veamos lo que proyectemos está todo en ese instrumento tiene una magia es un universo es un universo muy grande muy lindo para compartir claro vos decías antes instrumento de moda con la batería todo pero la guitarra es un clásico y decime además tiene la ventaja bueno las personas que quieren se interesan porque saben cantar dicen la guitarra no me veo tocando la guitarra solamente porque la guitarra solamente es para el estudio clásico para tocar obras clásicas que también se puede realizar la guitarra tiene cuerdas y el instrumento que llevamos todos en la vida cotidiana se llama voz el instrumento que no fabrica nadie que viene con nosotros la voz tiene cuerdas y cada vez que suena una guitarra las cuerdas son a través del cerebro motivadas para para emprender el camino del canto y de las buenas de las buenas vibraciones gracias por la información dice Omar y bueno del costo ya lo pregunté y a ver ah si es necesario tener guitarra para ir o sea alguien que no tenga guitarra y quiere ir a aprender hay ahí si hay guitarra no es la prioridad es mejor para el estudio porque tenemos una semana hasta que nos volvemos a ver y es mejor tener una guitarra para ir a un pariente prestado hasta que consigamos una si no se tiene se puede se puede empezar a aprender con el taller tranquilamente porque ahí tenemos instrumentos para que usen en el taller muy difícilmente a veces se los presta pero cuando tenemos la posibilidad porque a veces tenemos una guitarra para prestar y tenemos 10 alumnos entonces como le digo para estudiar y acercarse hay para la práctica individual en la casa que es una parte como el 70% importante de tener el instrumento en casa porque si uno tiene una hora por día 20 minutos 2 horas es lo que uno le destina es la fuente de motivación de cada uno escuchá que llegan los mensajitos no son preparados están llegando los mensajitos bueno ahí está ahí está sí bueno justo lo que estaba respondiendo el tema de la guitarra pero la guitarra se consigue hay muchas guitarras nosotros pedimos una hace un mes para un chiquito por ejemplo del centro comunitario que le gusta cantar y no tenía guitarra así que vinieron las chicas ahí del centro y dicen no se podrá conseguir pero a los 5 minutos que pedimos Facundo una guitarra nos traje una romántica ¿no? sí, sí buenísima ¿viste? sí, sí una guitarra hermosa hermosa dependiendo del modelo pero casi siempre la romántica es una marca de guitarra argentina que hizo varias mutaciones a través de los años fue Martini Hermanos en una época Mantini y bueno y estaba la cuestión de la clase A la clase B decían que la clase A era el mejor modelo y la Z el más económico pero bueno a veces fue bailando a través de los años bien ¿qué días hay? curso ¿qué días? los viernes es de 18 horas a 21 no dura las 3 horas el curso es de una hora más o menos pueden ir como es de puertas abiertas para eso de 6 a 7 de 6 y media a 7 y media a veces un poquito más si se quieren quedar a ver cómo interactuar a todos los alumnos por supuesto que en silencio pero ahí hay una rotación hay mucha gente tenemos diferentes aulas la secretaría está equipada para tomar mates para abrir las ventanas para mirar tiene una vista hermosa al andén una vista hermosa a la plaza céntrica o sea que es un lugar justo para la concentración la ruta no molesta tantos tenemos una comunicación con los alumnos siempre hemos desarrollado bastante es un lugar bastante lindo aparte es un lugar en común de todos los inrivillenses buenísimo Facu bueno yo te agradezco ya mañana comenzás si mañana sí mañana ya estoy con los alumnos que tengo inscritos de los años pasados y las personas que se acercan y quieren venir a ver cómo es el taller a ver si leo este mensajito y mientras te voy dale saludos a Facundo dice a Facundo Salinas Gatti dice el mensajito bueno te invito me dice quién eres no 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 tengo agendado pero ya me voy a fijar sale la foto en Whatsapp ahora es peligroso hay dos o tres personas nada más que me llaman así por eso bien Facu una de estas mañanas estás acá vivís a tres cuatro metros de la radio te venís con la guitarra tomamos unos mates y compartimos el programa yo voy haciendo el programa claro la compañía Caucho Zenón con la guitarra te tocas unos temazos de esos que hacés vos te invito cualquier mañana no hace falta que te llame vos ya sabes estás invitado bueno muchas gracias a la audiencia a ver que tengo otra por las dudas si es otra pregunta los esperamos para el profe ah Carlitos Carlitos de los Santos otro estrellero él mandó mensaje bueno es realmente un orgullo tener músicos como vos bueno muchas gracias bueno además hincha de boca el facu hincha de boca ¿cómo estaba el papi anocho con el partido? contame bueno mi familia sufrió digamos no sufrió mi abuelo era de boca mi viejo era de Rive yo soy de boca es como uno a uno estamos en la teoría del empate ¿sí? porque bueno porque tenemos más o menos una cuestión de cuando miramos el partido porque bueno mi viejo y mi hermana son de Rive yo y mi vieja son de boca bueno vos mandalo saludos estamos ahí como que no es que no nos peleamos pero sí miramos el fútbol muy críticamente mandale un saludo a Juan Carlos y decirle que dije yo que tengo la publicidad de un bazar donde venden unas copas buenísimas y a buen precio la discusión viste siempre de que Rive bueno y que boca esto y que lo otro pero no importa bueno gracias Facu hasta luego gracias ¡Oh!